¿Dónde tienes foto? Llevo tiempo que no quedas Pásaselo, pásaselo, pásaselo Yo no me la sé Dale el celular Ok, la chica Decídete Es que me están whatsappeando ahí Le hago whatsapp, ve que ya lo que veo Los mensajes Va Decídete, es que te pierdo ¿Cuándo, cómo estás? ¿Qué están haciendo? Bésame 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 muy Fin que que te importó un poco Que me pones atención Fin que que estás Hable como a las coristas A este humilde servidor Que agarre el celular, eh Gracias, mamón Vendedora de caricias Ayúdame a olvidarla Esta noche estoy muy solo Y no puedo recordarla No, no, no Vendedora de caricias Quédate Media hora más Quédate Te toca, cabrón Toque la chingada Sigue la tonada Fin que que soy importante Que soy todo para ti Fin que que me quieres mucho Que contigo Con estrellas Oh, que la chingada Te voy a quitar esta mamada Ayúdame a olvidarla Esta noche estoy muy solo Fin que que no quiero recordarla No, no, no Vendedora de caricias Quédate Media hora Pero que son derechos Esta noche estoy muy solo Y no me quiero Ay, cabrón Fin que que soy todo y amo mismo Que es diferente a los demás Fin que que no te has cansado Que este tonto trovador No, no, no Fin que que soy todo Ay, cabrón Que no existe nada más Nada más Nada más Vendedora de caricias Ayúdame a olvidarla Obvia chingada No, no, no Vendedora de caricias Que no existe nada más Vendedora de caricias Que no quiero recordarla No, no, no Vendedora de caricias Vendedora de caricias A olvidarla A olvidarla Y esta noche estoy muy solo Y no No quiero recordarla Fuera Ay, fuera 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 Una media hora Más esta noche estoy muy solo Y no me quiero Suicidándome Yo no quiero recordarla No quiero recordarla Y no me quiero recordarla Y no me quiero recordarla Suicidándome Vendedora de caricias Vendedora de caricias No, no voy por el refresco Agárramela Sigo que al sentir Que no valía Y mis lágrimas Cayeron A tus pies Me olvidaba en el espejo Y no me olvidaba Que era sólo Lo que tú querías ver No valía Nada Y me saqué El cabellón Es mi de reina Vemos de taco Me define y mira a mí Si tú miras a la puerta Te escuché gritar Me parece una de la Y me parece una de la Y mira la noche Ya no era oscura La gente muera Y todos me miran Me miran Me miran Me miran Y todos me miran Me miran Me miran Porque hago lo que hago Me aceleran Y todos me miran Me miran Algunos con envidia Pero al final Pero al final Pero al final Todos me miran Todos me miran Todos me miran Y todos me miran Todos me amaran Y me doy el calé Yo me detire Reina me su 산 Por este fin se dieron Caminarse a la Parca de South infinity No veo Ellos son lasbers Los son los siguientes No veo Sch Doch Son los hijos Y todo Me mira ¿Y es para qué? ¿Y es para qué? ¿Y es para qué?